Hay lobos rondando cerca, en mi casa a diciembre de su niño. Hay días en los que muero, y hay abrazos que hacen revivir. Hay peligros de vida en tus ojos, y hay inviernos más largos que la vida. Hay canciones muertas en la calle, y hay golpes que vuelven a doler. Hay lobos aullando al medio día, al cielo más triste de mí. Estoy muriendo un poco todavía, pero si muero en tus brazos, no es morir. Hay lobos aullando al medio día, hay gente con monedas de la suerte. Los niños tienen reyes magos, reyes magos siempre y en la vida. Hay lobos aullando al medio día, hay silencio subiendo la escalera. La luna llena hoy en tu risa, iluminando paradas de luz. El viento trae su aliento frío, el viento trae su aliento frío. Es de un enso cielo de fernija. Los lobos creo que se han ido. Música El viento trae su aliento en tu risa, el viento trae su aliento, el viento trae su aliento spentillo, el viento trae su aliento en tu risa. en tu risa, iluminando paradas de autobús. El viento trae su aliento frío, a este imenso cielo de cenizas. Los lobos creo que se han ido al invierno más crudo de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!